La televisión se viste de luto, fallece reconocido periodista. El periodista Guillermo Blanc, dedicado al mundo de la farándula y el espectáculo, creador de programas televisivos como Yo amo a la TV, falleció en una clínica a los 75 años, donde estaba internado por una infección urinaria, confirmó su hijo en las redes sociales. A los 75 años, falleció por una infección generalizada, repentina, según detalló su hijo Patricio, que de momento no pudo decir mucho más. Es difícil hablar ahora, no sé qué decir, estoy muy aturdido, expresó para algunos medios de televisión. Su última aparición en vivo por televisión fue en los premios Martín Fierro hace dos semanas, el pasado 9 de noviembre. Además, un mes antes fue invitado en América TV a un programa especial. El periodista de ITV tuvo una larga carrera como periodista de espectáculos. Su programa más recordado es Yo amo a la TV, un ciclo que analizaba el contenido de la televisión de aire y que estuvo varias temporadas al aire desde 1998. Lamentamos el fallecimiento de Guillermo Blanc, destacado referente del periodismo de espectáculos. Con una trayectoria de cinco décadas, trabajó en gráfica, radio y televisión. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, acompañándolos en este triste momento, escribió la Asociación Argentina de Actores. Hoy, la voz de Guillermo Blanc se ha apagado, pero su recuerdo perdurará en la memoria de quienes vibraron con sus historias, paz en su tumba y fortaleza a sus familiares y amigos. La voz de Guillermo Blanc